Lectura del Libro del Eclesiástico Dios hace al Padre más respetable que a los hijos, y afirma la autoridad de la Madre sobre su prole. El que honra a su Padre expía sus pecados. El que respeta a su Madre acumula tesoros. El que honra a su Padre se alegrará de sus hijos, y cuando rece, será escuchado. El que respeta a su Padre tendrá larga vida. Al que honra a su Madre, el Señor lo escucha. Hijo mío, sé constante en honrar a tu Padre. No lo abandones mientras vivas. Aunque chochee, ten indulgencia. No lo abochornes mientras vivas. La limosna del Padre no se olvidará. Será tenida en cuenta para pagar tus pecados. Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo. Serás dichoso, te irá bien. Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos. Tu mujer como parra fecunda, en medio de tu casa. Tus hijos como renuevos de olivo, alrededor de tu mesa. Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos. Esta es la bendición del hombre, que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion. Que veas la prosperidad de Jerusalén, todos los días de tu vida. Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Colosenses Hermanos, como elegidos de Dios, santos y amados, Vestidos de la misericordia entrañable, bondad, humildad, dulzura y comprensión. Sobrellevaos mutuamente y perdonaos, cuando alguno tenga quejas contra otro. El Señor os ha perdonado. Haced vosotros lo mismo. Y por encima de todo esto, el amor, que es el ceñidor de la unidad consumada. Que la paz de Cristo actúe de árbitro en vuestro corazón. A ella habéis sido convocados en un solo cuerpo. Y sed agradecidos. La palabra de Cristo habite entre vosotros en toda su riqueza. Enseñaos unos a otros con toda sabiduría. Corregíos mutuamente. Cantad a Dios, dadle gracias de corazón, con salmos, himnos y cánticos inspirados. Y todo lo que de palabra o de obra realicéis, sea todo en nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Mujeres, vivid bajo la autoridad de vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, que eso le gusta al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, no sea que pierdan los ánimos. Evangelio según San Mateo Después de haberse marchado los magos... El ángel del Señor se apareció en sueños a José. Levántate, le dijo. Toma a Jesús y María y huye a Egipto. Y estate ahí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarle. Y él se levantó, tomó de noche al niño y a su madre, y salió para Egipto. Y estuvo ahí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por el profeta. De Egipto, llamé a mi hijo. Muerto Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto, y le dijo. Levántate, toma contigo al niño y a su madre, y vuelve a la tierra de Israel. Pues los que buscan la vida del niño, han muerto. Él se levantó, tomó al niño y a su madre, y entró en la tierra de Israel. Pero al enterarse que Arkelao reinaba en Judea en lugar de su padre, Herodes, tuvo miedo de ir ahí. Y advertido en sueños, se retiró a la región de Galilea. Y fue a vivir a una ciudad llamada Nazaret. Para que se cumpliese el oráculo de los profetas, él será llamado Nazareno.